¿Qué es la invasión de San Mateo Atenco? Ejidatarios de San Mateo Atenco reclaman la invasión de al menos 10 hectáreas de terreno por la construcción del tren interurbano México-Toluc. Tiene razón de que hemos sido engañados y no nos han pagado nuestros terrenos. Anunciaron que a partir del próximo miércoles realizarán un plantón en la zona donde antes podían plantar maíz. Además, quiero manifestarles que nuestros terrenos están afectados para el fin que era, que era la agricultura. Están invadidos por los residuos o las tierras residuales que está trabajando el tren ligero. Nosotros queremos que el gobierno federal, nosotros queremos que la Secretaría de Comunicaciones voltee a... Aproximadamente 100 ejidatarios de San Mateo Atenco se establecieron en un predio aledaño a las torres con la finalidad de esperar la llegada del presidente Enrique Peña Nieto. Bien, nosotros vamos a estar aquí instalados y aquí hasta el jueves para esperar al presidente de la república, Enrique Peña Nieto. Sabemos que va a venir el jueves y vamos a estar aquí esperándolo. Reclaman el pago por 10 hectáreas que antes eran de cultivo y en la actualidad son inservibles derivado de la caída de concreto y piedras en el lugar. Esperamos que nos resuelvan nuestro problema de una sola vez ya, del problema de nuestros... Gadiel y Emanuel son dos pequeños de 4 y 8 años, ambos enfermos de cáncer, quienes se encuentran hospitalizados en la clínica 251 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Acuden juntos a la escuela y serán dos de los 35 niños que egresen del programa Sigamos Aprendiendo en el Hospital. Es parte de una docente para el programa como tal, el cual funciona ya desde hace 3 años con la asignación de la profesora Lupita, que muy amablemente nos ha ayudado mucho en las actividades. Es una extensión al aula del colegio de origen, entonces nos basamos sobre el mismo programa que se trabaja en la Secretaría de Educación por el convenio que existe entre IMSS y la SEP. Acá están los libros de texto que utilizan los niños y cada niño indica en qué tema va, en qué bloque va o si hay algún desfase educativo, pues se trabaja para la retroalimentación de ese desfase. Son enfermedades crónico-degenerativas en su mayoría, son la especialidad de oncología, endocrinología, neurología, cardiología y otras más que se hacen cargo a Cali. En el marco de las celebraciones por el centenario del Toluca Fútbol Club y respaldados por un fuerte operativo policiaco y militar alrededor de las inmediaciones del nuevo Estadio Nemesio X, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, acompañado por el gobernador del Estado de México, Herubiel Ávila Villegas, el propietario del equipo, Valentín Díez Morodo, y el presidente municipal, Fernando Zamora Morales, inauguraron de manera oficial la recién remodelada Casa de los Choriceros. Tienen a cabo la revelación de la placa inaugural del nuevo Estadio Nemesio X. Maquinaria de Logaritmos Muestra compuesta por 14 obras de los artistas mexicanos, Javier Mariano, Irma Obre, Gabriela Pavón, Sonia Cortés, Rodrigo Cruz, Antonio Sobarzo y Edgar Sánchez, se exhibe en el vestíbulo de la Sala Felipe Villanueva, consolidando el recinto como un espacio de diálogo artístico y cultural. Me da mucho gusto que estemos aquí exponiendo la obra de mi papá, en el recinto, ya muy querido, más acreditado, de la artista sincronica, y empezar esta nueva obra de multitudinal mixta, donde se vean todas las artes. Es la sala, un camino que yo he conseguido maravilloso. No es muy elegible y se podría transformar desde el lugar en el lugar de ese espacio. Gracias. 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 Gracias.